Pum, 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 de la Olimpia. Olimpia 2, Botagua 2. Ahora que me expliquen esa persona que estaba en el área penal, que no tiene nada que ver con el partido. Golazo, eso sí. Primero la acción, Chirinos. Luego el patón, luego el toque y el remate Roger Rojas. Ahora, ¿qué está haciendo ese señor ahí? No entendemos qué hace, correcto. Hay una persona que está ahí en la portería de Ruiz.